Ayer he subido mi primer vídeo, estoy haciendo progresos. Muy bien. Papo. Don Nico. Mira, tiene algo blanco. No, es una de arriba. No, no, no Una pequeña narra, una aquí y otra aquí. Un lindo Kater. Un lindo Kater. Un lindo y un pequeño schwarz. ¿Has tu nombre? ¿Has tu nombre? Un lindo Kater ¿Has tu nombre? Un lindo. Un lindo. Un lindo Kater. Un lindo. Un lindo. Un gran gata, un gran gata, un gran gata. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.